Avanzamos entre los árboles siguiendo los movimientos erráticos de la linterna de Bram, que se menea frente a nosotros sobre la maleza como una luciérnaga. De vez en cuando cruzamos cintas de hormigón que irradian de las paredes de la ciudad. Una vez estos viejos caminos habrían llevado a otros pueblos. Ahora corren por la tierra, fluyendo como ríos grises alrededor de las bases de árboles nuevos. Signos ahogados por hiedra, señalados por el camino a ciudades y restaurantes hace mucho desmantelados. Revisa el reloj de plástico que Bestia me prestó. Once y media pm. Una hora y media desde que salimos. Tenemos otra media hora antes de que se suponga que encendamos el trapo y enviemos el bolso sobre la pared. Será cronometrada, con una explosión simultánea en el lado oeste, justo al sur donde Raven, Tad, Julian y los demás se están cruzando. Con suerte las dos explosiones distraerán la tensión de la brecha. Entre más lejos del campamento, mejor conservadas están las fronteras. El alto muro de concreto está sin daños y limpio. Los focos funcionan y son números enormes, ojos abiertos, a intervalos de 20 a 30 metros. Más allá de los focos puedo distinguir la silueta negro de los complejos de apartamentos, frente al vidrio de edificios y torres de iglesias. Sé que nos estamos acercando al centro de la ciudad, una zona que, a diferencia de algunas partes periféricas de la ciudad, no ha sido por completo evacuada. La adrenalina comienza a trabajar en mí, haciéndome sentir muy alerta. De repente soy consciente de que la noche ya no es del todo silenciosa. Puedo escuchar a los animales correteando a nuestro alrededor, el repiqueteo de sus pequeños cuerpos susurrando entre las hojas. Entonces, voces, débilmente mezclándose con el sonido del bosque. ¡Bam! Susurro hacia él. ¡Apaga la linterna! Él lo hace. Todos dejamos de movernos. Los grillos están cantando, batiendo el aire en pedazos, marcando segundos. Puedo escuchar el ritmo de la desesperada respiración de coral. Ella está asustada. Voces otra vez. El sonido de una risa en la deriva. Estamos abrazando el bosque, ocultos en una gruesa cuña de oscuridad entre dos focos. Mientras mis ojos se ajustan, veo una pequeña luz brillante, una luciérnaga anaranjada, que se asoma sobre la pared. Estalla, desaparece y estalla otra vez. Un cigarrillo. Un guardia. Otra risa rompe el silencio, esta vez más fuerte y una voz de hombre que dice, no jodas. Guardias. Plural. Por lo tanto, hay puntos de observación a lo largo del camino. Estas son a la vez buenas y malas noticias. Más guardias significan más personas para hacerse la alarma. Más fuerzas para distraer de la brecha. Pero a la vez, será también más peligroso acercarse a la pared. Le hago un gesto a Abraham para que sigamos moviéndonos. Ahora que la linterna está apagada, tenemos que ir lentamente. Reviso el reloj otra vez. Veinte minutos. Entonces lo veo. Una estructura de metal levantándose sobre la pared como una gigantesca jaula. Una torre de alarma. Manhattan, que tenía una pared similar a esta, tenía alarmas similares. Dentro de la jaula de alambre hay una palanca que dispara las alarmas de toda la ciudad, convocando a los reguladores y a la policía de la frontera. La torre de alarma está colocada, gracias a Dios, en un espacio oscuro entre los focos. Aún así, es una buena apuesta que hayan guardias trabajando en esta parte de la frontera. Incluso si no podemos verlos. La parte superior de la pared está ensombrecida y cualquier número de reguladores podría ser oculto ahí. Le susurro a Abraham y Coral que se detengan. Aún estamos a unos buenos cien pies de la pared y ocultos en la sombra de los árboles y robles. Lo detonaremos tan cerca de la torre de alarma como sea posible. Digo manteniendo mi voz baja. Si la explosión no activa la alarma, los guardias la harán. Bram, necesito que te alejes de los focos. No demasiado lejos, sin embargo. Si hay guardias en la torre, quiero alejarlos de su posición. Necesitaría acercarme antes de lanzar esta cosa. Que sacaría fuera de mi mochila. ¿Qué es lo que haría yo? Pregunta Coral. Quedarte aquí. Digo. Vigilar. Cubrirme si algo sale mal. Esto es una mierda. Dice ella con un poco de entusiasmo. Reviso otra vez mi reloj. 15 minutos. Casi a tiempo. Lucho por sacar la botella de mi mochila. Se siente más grande que antes y más difícil de llevar. No puedo encontrar de inmediato la caja de cerillas que Tak me dio. Y tengo un momentáneo pánico de que se haya perdido en la oscuridad. Pero entonces recuerdo que la puse en mi bolsillo para mantenerla a salvo. Enciende el trapo. Arroja la botella. Me dijo Pipa. ¿Nada más? Tomo una honda respiración exhalando silenciosamente. No quiero que Coral sepa que estoy nerviosa. Vamos, Bram. ¿Ahora? Su voz es suave pero calmada. Vamos. Ahora. Pero espera mi silbido. Desenrolla su enganche y luego se aleja de nosotras silenciosamente. Él es absorbido por la oscuridad mayor. Coral y yo esperamos en silencio. En un momento dado nuestros codos chocan y ella se aleja. Me deslizo algo lejos de ella observando la pared, tratando de entender si lo que veo son personas o trucos de la noche. Revisa mi reloj. Luego lo reviso otra vez. De pronto los minutos parecen estar cayendo hacia adelante. 11.50. 11.53. 11.55. Ahora. Mi garganta está reseca, me cuesta tragar y tengo que mojar mis labios dos veces antes de silbar. Por varios largos y agonizantes momentos nada sucede. No tiene sentido pretender que no tengo miedo. Mi corazón está martillando en mi pecho y mis pulmones se sienten como si hubieran sido aplastados. Entonces lo veo. Solo por un segundo. Con una flecha hacia la pared. Cruza el camino hacia el foco y es iluminado, congelado. Una fotografía. Luego la oscuridad lo rodea otra vez y un segundo después hay un enorme destrozo y el foco se oscurece. Instantáneamente estoy en mis pies corriendo por la pared. Soy consciente de los gritos pero no puedo distinguir ninguna palabra. No me centro nada más que en la pared y la torre de alarma detrás de ella. Ahora que el foco está roto, las siluetas en la torre están más marcadas, iluminadas por la luna y algunas luces dispersas de la ciudad. 15 pies hasta la pared. Me presiono contra el tronco de un roble joven, colocando el monedero de mendigo entre mis muslos y luego por encender la cerilla. La primera chispa afuera. ¡Vamos, vamos! murmuro y mis manos están temblando. Parto dos o tres que no se quedan prendidos. Y el estacato de los disparos rompe el silencio. Los disparos suenan aleatorios. Ellos están disparando a ciegas y digo una rápida plegaria para que Bram esté de vuelta en los árboles, oculto y a salvo, vigilando para que el resto del plan ocurra. Enciendo cuatro más. Me llevo la botella desde entre mis muslos, tocando la punta del trapo. Observo cómo se enciende, blanca y caliente. Entonces me muevo fuera del refugio de los árboles, respiro hondo y lanzo. La botella gira hacia la pared en un vertiginoso círculo de llamas. Me preparo para la explosión pero nunca llega. El trapo todavía está en llamas. Se separa de la boca de la botella y flota hasta el suelo. Estoy temporalmente hipnotizada, mirando su paso, como un pájaro de fuego inclinado y dañado, y colapsa contra la maleza en la base de la pared. La botella se rompe inofensivamente contra el hormigón. ¡Qué demonios! ¿Ahora cuál es el problema? Fuego. Aparece. Probablemente tu maldito cigarrillo. Deja de quejarte y trae una manguera. Aún no hay una alarma. Los guardias probablemente están acostumbrados al vandalismo de los inválidos. Incluso un foco dañado o un pequeño fuego es suficiente para provocar su preocupación. Es posible que no importe. Alex, Pipa y la distracción de la bestia es más importante, cercano a donde la acción ocurrirá. Pero no puedo sacudirme el miedo de que quizás su plan tampoco funcione. Eso dejará una ciudad llena de guardias preparados y atentos. Eso estaría enviando a Raven, Ty, Julián y el resto a una masacre. Sin consentir la decisión de moverme, estoy en mis pies otra vez, corriendo un roble cerca de la pared que parece poder soportar mi peso. Todo lo que sé es que tengo que acercarme a la pared y activar la alarma por mí misma. Pongo mi pie en un nudo en el tronco del árbol y me empujo hacia arriba. Soy más débil de lo que fui el otoño pasado cuando solía trepar a los nidos rápidamente, a diario y sin problemas. Caigo en un ruido sordo al piso. ¿Qué estás haciendo? Me doy la vuelta. Coral emerge de los árboles. ¿Qué estás haciendo tú? Me volteo al árbol y trato otra vez. Elijo un agarre diferente esta vez. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Dijiste que te cubriera, dice ella. Mantén tu voz baja, le susurro con brusquedad. Estoy aprendiendo de que le importe lo suficiente como para seguirle. Tengo que subir a la pared. ¿Y hacer qué? Intento por tercera vez llegar a rozar las ramas sobre mi cabeza con mis manos, antes de que mis piernas no resistan y me vea forzada a saltar al piso. Mi cuarto intento es peor que los primeros. Estoy perdiendo el control, no estoy pensando bien. Lena, ¿qué planeas hacer? Repite Coral. Me giro para mirarla a ella. Dame un impulso, susurro. ¿Qué? ¡Vamos! El pánico se está arrastrando en mi voz. Si Raven y los demás aún no han cruzado, tratarán de hacerlo en cualquier segundo. Ellos cuentan conmigo. Coral debe de haber oído el cambio en mi tono, porque ella no hace más preguntas. Entrelaza sus dedos juntos y se pone en cuclillas para que pueda poner el pie en la cuna que forma con sus manos. Luego ella me levanta gruñendo y me tiro hacia arriba, arreglándomelas para ponerme en las ramas, que se extienden desde el tronco como rayos de un paraguas al descubierto. Una rama se extiende casi todo el camino hacia la pared. Me inclino hacia abajo hasta mi estómago, presionándome contra la corteza, arrastrándome hacia adelante como una oruga. La rama comienza a hundirse por mi peso. Otro pie más o menos y comenzará a balancearse. No puedo ir más lejos. Como la rama se hunde, la distancia entre mi posición y la cima de la pared aumenta. Más lejos y no tendré oportunidad de hacerlo. Tomo una honda respiración y me muevo en cuclillas, manteniendo mis manos firmemente sujetas alrededor de la rama, la que se balancea suavemente debajo de mí. No hay tiempo para preocuparse o decidir. Salto hacia arriba y hacia la pared y la rama se mueve conmigo como un trampolín, ya que se libera de mi peso. Por un segundo soy ingrávida en el aire, entonces el borde duro de hormigón golpea duro contra mi estómago, sacando el aire fuera de mí. Solo logro agarrar mis dos brazos a la cima y empujarme hacia arriba, dejándome caer sobre la plataforma en la que caminan los guardias durante sus patrullas. Me detengo en las sombras para controlar mi respiración, pero no puedo descansar por demasiado tiempo. Escucho una explosión repentina de sonido, guardias llamándose entre ellos y pasos pesados corriendo en mi dirección. Estarán sobre mí dentro de nada y habré perdido mi oportunidad. Me paro y corro hacia la torre de alarma. ¡Hey, hey! ¡Deténganse! Y formas se materializan de la oscuridad. Una, dos, tres guardias, todos los hombres, la luz de la luna en el metal, pistolas. El primer disparo da a uno de los soportes de metal de la torre de alarma. Me hago a mí misma pequeña mientras más disparos suenan en el aire. Mi visión es un túnel y todos los sonidos distantes, imágenes inconexas que destellan en mi cabeza como captura de diferentes películas. Disparos, petardos, gritos, niños en la playa. Y entonces todo lo que puedo ver es una pequeña palanca, iluminada desde arriba por un único bulbo de cables de metal. Alarma de emergencia. El tiempo parece relajarse. Mi brazo parece el de alguien más flotando hacia la palanca. Agonizante, lento. La palanca está en mi mano. El metal es sorprendentemente frío. Lentamente, lentamente, lentamente la mano lo agarra. El brazo empuja. Otro disparo. El anillo del metal a mi alrededor. Una fina y alta vibración. Entonces, de repente, la noche se perfora con un agudo grito, llanto y el tiempo se estremece de regreso a su velocidad normal. El sonido es enorme. Puedo sentirlo en mis dientes. La enorme bombilla sobre la torre de alarma se ilumina y comienza a gritar, enviando un barrido rojo a través de la ciudad. Hay brazos que llegan hacia mí de los andamios de metal. Brazos de araña, grandes y peludos. Uno de los guardias agarra mi muñeca. Extiendo la mano y la envuelvo en la parte posterior de su cuello, estirando de él repentinamente hacia adelante y choca de frente contra uno de los soportes de metal. Su agarre en mí se relaja mientras se tambalea hacia atrás, maldiciendo. ¡Perra! Me libero de la torre. Dos pasos. Pasar sobre la pared y estaré bien. Seré libre. Coral y Bram estarán esperando en los árboles. Perderemos a los guardias en la oscuridad y en las sombras. ¡Puedo hacerlo! Es entonces cuando Coral pasa sobre el muro. Estoy tan sorprendida. Paro de correr. Este no era el protocolo. Antes de que tenga tiempo de preguntarle qué está haciendo, un brazo se envuelve alrededor de mi cintura, arrastrándome hacia atrás. Huelo piel y siento la respiración cálida en mi cuello. El instinto se apodera de mí. Meto mi codo hacia atrás en el estómago del guardia, pero él no me suelta. ¡No te muevas! Gruñe. Todo sucede repentinamente. Alguien grita y su mano está alrededor de mi garganta. Coral está frente a mí, pálida y hermosa, su cabello ondeando tras ella, con un brazo levantado. ¿Una visión? Ella está sosteniendo una roca. Su brazo gira velozmente, elegante, pálido. Y yo pienso, ella me matará. Entonces el guardia gruñe y el brazo alrededor de mi cintura se afloja y la mano se relaja mientras cae al suelo. Pero ahora ellos aparecen de todos lados. La alarma continúa gritando e intervalos de la escena es iluminada en rojo. Tres guardias hombro con hombro presionados contra la pared, bloqueando nuestro camino al otro lado. La luz corta sobre nosotros de nuevo, iluminando el metal de la escalera detrás de nosotras que se extiende en el abismo, estrecho en las calles de la ciudad. ¡Ese camino! Jadeo. Extiendo la mano y tiro a Coral por las escaleras. Este movimiento ha sido inesperado y les toma a los guardias un momento reaccionar. Para el momento en que alcanzan la escalera, Coral y yo hemos golpeado la calle. En cualquier segundo más guardias llegarán, convocados por la alarma. Pero si podemos encontrar una esquina oscura, algún lugar donde escondernos y esperar. Solo unas pocas farolas se mantienen encendidas. Las calles son oscuras, unos pocos sonidos de disparos, pero es claro que se disparan aleatoriamente. Vamos a la derecha y luego a la izquierda, luego a la derecha. Pasos suenan tras los nuestros. Más patrullas. Vacilo preguntándome si debemos volver por donde venimos. Coral pone una mano en mi brazo y me atrae hacia un espeso triángulo de sombra. Una puerta empotrada, perfumada por orina de gato y humo de cigarrillo, y medio oculta. Tras una entrada de columnas, nos agachamos entre las sombras. Un minuto después, un grupo de cuerpos pasa. Un murmullo de voces de walkie-talkies y respiración pesada. La alarma todavía está. La posición 24 dice que ha habido una violación. Esperamos refuerzos para iniciar el barrido. Tan pronto pasan, me volteo a Coral. ¿Qué diablos hacías? Digo, ¿por qué me seguiste? Dijiste que se suponía que era tu refuerzo, dice ella. Me asusté cuando escuché la alarma. Pensé que estabas en problemas. ¿Qué hay de Bran? Digo. Coral sacude su cabeza. No lo sé. No deberías haberte arriesgado. Digo con brusquedad. Luego añado, gracias. Comienzo a levantarme, pero Coral me arrastra de nuevo. Espera, susurra, y lleva su dedo a sus labios. Entonces lo escucho, más pasos moviéndose en dirección opuesta. Dos figuras aparecen a la vista, moviéndose rápido. Uno de ellos, un hombre, está diciendo. No sé cómo has vivido con esa sociedad tanto tiempo. Te lo digo, yo no podría haberlo hecho. No fue fácil. La segunda es una mujer. Creo que su voz me es familiar. Tan pronto como están fuera de la vista, Coral me da un codazo. Necesitamos movernos lejos de esta área, que pronto estará llena con patrullas. Probablemente prendan las farolas también, por lo que la búsqueda será fácil. Necesitamos ir al sur, entonces seremos capaces de cruzar de regreso al campamento. Nos movemos rápido, en silencio, pegadas a los edificios donde es fácil agacharse en callejones y puertas. Estoy llena del mismo miedo sofocante que sentí cuando Julián y yo escapamos por los túneles y tuvimos que hacer nuestro camino bajo tierra. Abruptamente todas las farolas se encienden de una en una, como si las sombras fueran un océano, y la marea se ha ido dejando un paisaje árido, surcado por callos vacías. Instintivamente Coral y yo nos agachamos en una puerta oscura. Mierda, murmura. Temía que esto sucediera, susurro. Tenemos que pegarnos a los callejones. Tendremos que estar en todos los sitios oscuros que podamos hallar. Y Coral asiente. Nos movemos como ratas, correteando de sombra en sombra, escondiéndonos en espacios pequeños, en callejones y grietas, en puertas oscuras y tras los contenedores de basura. Dos veces más, oímos patrullas acercándose a nosotras y tenemos que agacharnos en las sombras, hasta que el zumbido de la estética de los walkie-talkies y el ritmo de los pasos se vayan. La ciudad cambia. Pronto los edificios disminuyen. El sonido de la alarma aún lamentando no es más que un grito lejano y nos hundimos con gratitud de nuevo en la zona donde las farolas están oscuras. La luna sobre nosotras es grande e hinchada. Los apartamentos a ambos lados tienen la mirada vacía de los niños abandonados por sus padres. Me pregunto cuán lejos estamos del río. Si Raven y los demás lograron estallar la presa. Si lo hubiéramos oído. Pienso en Julián y siento un poco de ansiedad y culpa. Fui dura con él. Él está haciendo lo mejor. ¿Lena? Coral se detiene y apunta. Nos movemos por un parque en el que hay un alfiteatro hundido. Por un segundo confusamente tengo la impresión de aceite oscuro brillando los asientos de piedra y la luna brilla sobre una superficie de color negro satinado. Entonces me doy cuenta. Agua. La mitad del teatro está inundado. Una capa de hojas esparcidas gira a su superficie enturbiando el reflejo de la luna, estrellas y árboles. Es extrañamente bello. Tomo un paso inconsciente hacia adelante sobre la hierba que silencia mis pasos. Barro burbujea bajo mis zapatos. Pipa tenía razón. La presa debe de haber forzado el agua e inundado algunas zonas del centro de la ciudad. Eso debe de significar que estamos en uno de los barrios evacuados luego de las protestas. Vamos a la pared. Digo. No deberíamos de tener problemas cruzando. Seguimos bordeando la periferia del parque. El silencio que nos rodea es profundo, completo y tranquilizador. Comienzo a sentirme bien. Lo hicimos. Hicimos que se suponía lo que teníamos que hacer. Con un poco de suerte, el resto de nuestro plan debería de suceder. En una esquina del parque hay una rotonda pequeña de piedra, rodeada por una franja de árboles oscuros. Si no fuera por la única linterna antigua prendida, habría perdido a la chica sentada a unos bancos de piedra. Su cabeza caía entre sus rodillas, pero habría reconocido su largo cabello y sus zapatillas púrpuras cubiertas de barro. Lu. Coral la ve al mismo tiempo que yo. Esa es. Comienza a preguntar, pero yo ya estoy corriendo. Lu. Grito. Ella mira hacia abajo, sorprendida. No debe de haberme reconocido de inmediato. Por un segundo su rostro es de un grito blanco, asustada. Caigo en cuclillas delante de ella poniendo mis manos en sus hombros. ¿Estás bien? Digo sin respirar. ¿Dónde están los otros? ¿Ha pasado algo? Yo... Calla y niega con la cabeza. ¿Estás herida? Me estiro hacia arriba manteniendo mis manos en sus hombros. No veo nada de sangre, pero ella tiembla ligeramente bajo mis manos. Abre su boca y la cierra a la vez. Sus ojos están abiertos y vacíos. Lu, háblame. Levanto las manos de sus hombros a su cara, dándole un gentil apretón, tratándola de sacarla. Mientras lo hago, mis dedos rozan su piel bajo su oreja izquierda. Mi corazón se detiene. Lu deja salir un pequeño grito y trata de escapar de mí, pero mantengo mis manos atrás de su cuello. Trato de oponerse y voltear, tratando de abrirse camino fuera de mi alcance. ¡Aléjate de mí! Ella prácticamente escupe. No digo nada, no puedo hablar. Toda mi energía está en mis manos y mis dedos. Ella es fuerte, pero fue tomada por sorpresa, y me las arreglé para ponerla de pie y ponerla contra la columna de piedra. Conduzco mi codo a su cuello obligándola a girar, tosiendo a la izquierda. Vagamente me doy cuenta de la voz de Coral. ¿Qué diablos estás haciendo, Lena? Llevo el pelo de Lu a su cara, de modo que su cabello queda expuesto, blanco y lindo. Puedo ver el aleteo frenético con su pulso. Justo debajo de la ordenada, tres líneas, cicatrices en su cuello. La marca del procedimiento, una real. Lu está curada. El ciclo de las pasadas semanas vuelve a mí. La tranquilidad de Lu y sus cambios de temperamento. El hecho de que dejó crecer su cabello largo y lo cepilla cuidadosamente hacia adelante cada día. ¿Cuándo? Grasno. Aún tengo mi antebrazo aprentado contra su garganta. Algo negro y viejo crece dentro de mí. ¡Traidora! ¡Déjame ir! Jadea ella. Sus ojos ruedan para verme. ¿Cuándo? Repito y le doy un codazo en la garganta y ella grita. ¡Ok, ok! Dice yo disminuyo la presión solo un poco, pero mantengo su espalda contra la piedra. ¡Diciembre! Grasna. ¡Baltimore! La cabeza me da vueltas, por supuesto. Fue a Lu a la que oí antes. Las palabras del regulador regresan a mí como un nuevo terrible significado. No sé cómo has vivido con esa suciedad tanto tiempo. Y sus palabras. No fue fácil. ¿Por qué? Me ahogan las palabras cuando ella no responde de inmediato. Me vuelvo a apoyar en ella. ¿Por qué? Ella habla con voz ronca. Ellos están bien, Lena. Lo sé ahora. Piensa en todas esas personas fuera en el campamento. En la tierra salvaje como animales. Eso no es felicidad. Es libertad, digo. ¿Lo es? Su ojo es enorme. Su iris ha sido tragado por lo negro. ¿Eres libre, Lena? ¿Es esta vida lo que querías? No puedo responder. La ira es un fango espeso que sube por mi pecho y garganta. La voz de Lu baja un susurro como la seda, como el ruido de una serpiente a través del césped. No es demasiado tarde para ti, Lena. No importa lo que has estado haciendo en el otro lado. Vamos a limpiar eso. Empezaremos limpias. Ese es el punto. Podemos llevar todo esto lejos. El pasado, el dolor, todas tus dificultades. Puedes comenzar de nuevo. Por un segundo estamos mirando mutuamente a Lu y respira. ¿Todo eso? Digo. Lu trata de asentir y hace una moca al encontrarse otra vez con el codo. ¿La ansiedad? ¿La infelicidad? ¿Podemos hacer que se vayan? Disminuyo la presión en su cuello. Ella toma una honda y agradecida respiración. Me inclino muy cerca de ella y repito algo que Hannah alguna vez me dijo. Hace toda una vida atrás. ¿Sabes que no puedes ser feliz a menos que seas infeliz una vez, cierto? El rostro de Lu se endurece. Le he dado espacio suficiente para maniobrar. Y cuando va a girar hacia mí, cojo su codo y lo doblo hacia atrás, obligándola a doblarse. La llevo al suelo, presionando contra el suelo, poniendo una rodilla entre sus hombros. ¡Lena! Grita Coral. La ignoro. La única palabra que resuena en mí es traidora, traidora. ¿Qué pasó con los demás? Digo. Mis palabras son agudas y estranguladas, apretadas por la ira. Es demasiado tarde, Elena. La mitad del rostro de Lu está apretado contra el piso, pero ella aún consigue torcer su boca para una horrible sonrisa. Una sonrisa lasciva. Es algo bueno que no tenga mi cuchillo. Lo hubiera llevado directo a su cuello. Pienso en Raven sonriendo. Lu puede venir con nosotros. Ella es un amuleto caminante de la buena suerte. Pienso en Tak dividiendo su pan, dándole en la mayor parte cuando ella se quejó de hambre. Mi corazón se siente como si se rompiera con la tiza. Y quiero gritar y llorar al mismo tiempo. Confiamos en ti. ¡Lena! Repite Coral. Creo. ¡Cállate! Le digo con voz ronca, manteniendo mi concentración en Lu. Dime qué pasó con ellos o te mato. Ella lucha bajo mi peso y continúa sonriéndose con esa terrible sonrisa torcida. Es demasiado tarde. Repite. Estarán aquí antes de mañana al anochecer. ¿De qué estás hablando? Su risa resuena en su garganta. ¿Pensaste que terminaría? ¿Pensaste que te dejaría continuar jugando en tu pequeño campamento? ¿En su suciedad? Torzo su brazo con otra pulgada en su homóplato. Ella grita y luego continúa hablando con apuro. 10.000 soldados, Lena. 10.000 soldados contra un millar de hambrientos, desorganizados, enfermos, incurados. Serán cegados, borrados. ¡Puf! Creo que me enfermaré. Mi cabeza llena de fluidos, sentimientos. A lo lejos soy consciente de que Coral está hablando otra vez. Me tomo un momento para entender sus palabras a través del fango, a través de los ecos acuosos en mi cabeza. «Lena, creo que viene alguien». Ella apenas ha pronunciado la palabra cuando un regulador, probablemente el que vimos con Lu antes, rodea la esquina diciendo «Perdón, estaba bloqueado». Se queda sin respirar cuando nos ve a Coral y a mí, y a Lu en el suelo. Coral grita y se lanza sobre él sacándolo de su balance, tirándolo al suelo. Empuja hacia atrás y oiga un pequeño crack mientras su cabeza choca contra las columnas de piedra del pórtico. El regulador se lanza hacia adelante, balanceando su linterna hacia su cara. Ella se agacha apenas y la linterna se estrella con fuerza contra el pilar de piedra y se apaga. El regulador puso demasiado peso en el balanceo y su equilibrio se pierde. Esto le da a Coral tiempo suficiente para escapar fuera de él. Ella se balancea sobre sus pies, obviamente inestable. Se tambalea para encararlo, pero él agarra su cuello. El regulador recupera su equilibrio y su mano va a su cinturón. La pistola. Me pongo sobre mis pies. No tengo más opción que liberar a Lu debajo de mí. Me dirijo al regulador y agarro su cintura. Mi peso nos quita momentáneamente de nuestros pies y nos arroja al suelo, rodando. Brazos y piernas enredados juntos. El gusto de su uniforme y sudor está en mi boca y puedo sentir el peso de su arma clavado en mi muslo. Detrás de mí escucho un grito, un ruido sordo y un cuerpo en el suelo. Ruego que sea Lu y no Coral. Luego el regulador se libera de mi agarre y se apresura en ponerse en pie, alejándome de él bruscamente. Jadea, con el rostro rojo, más grande y fuerte que yo, pero más lento y también en peor forma. Revuelve su cinturón, pero estoy en pie antes de que pueda sacar el arma de su funda. Agarro su muñeca y él gruñe con frustración. ¡Bank! El disparo sale. Es tan inesperada la explosión que envía una sacudida por todo mi cuerpo. Que siento que suena todo el camino hasta mis dientes. Salto hacia atrás. El regulador grita de dolor y se arruga. Una mancha de color oscuro se extiende hacia abajo por su pierna derecha y él da la espalda, agarrando su muslo. Su rostro se contorsiona, húmedo de sudor. El arma se encuentra aún en su funda. Un tiro perdido. Doy un paso adelante y tomo su arma. No se resiste, solo continúa gimiendo y estremeciéndose repitiendo. ¡Oh, mierda, mierda! ¿Qué diablos hiciste? Me giro. Lou está jadeando, mirándome. Detrás de ella veo a Coral yaciendo en el suelo. A su lado. Su cabeza apoyada en su brazo y sus piernas dobladas hacia su pecho. Mi corazón se detiene. ¡Por favor, no dejes que se muera! Entonces veo sus párpados moverse. Su mano se contrae. ¡Gime! ¿No está muerta entonces? Lou da un paso hacia mí. Levanto la pistola, nivelándola hacia ella. Se congela. ¡Ey! ¡Ahora! Su voz es calmada, tranquila y amigable. No hagas nada estúpido, ¿de acuerdo? Solo espera. Sé lo que hago, digo. Estoy sorprendida de cuál firme es mi mano. Estoy sorprendida de que esta muñeca, dedo, puño, pistola me pertenecen. Se las arregla para sonreír. ¿Recuerdas la vieja casa? Ella lo dice en la misma voz suave de antes. Recuerdo cuando Blue y yo hallamos esos arbustos de arándanos. No te atrevas a hablarme sobre lo que recuerdo. Prácticamente escupo. Y no me hables de Blue tampoco. Empuño la pistola. La veo estremecerse. Su sonrisa se tambalea. ¿Sería tan fácil? Flexionar y liberar. Bang. Lena, dice, pero no la dejo terminar. Tomo un paso hacia ella, cerrando la distancia entre nosotras. Luego envuelvo un brazo en su cuello y la arrastro en un abrazo. Empujo el cañón de la pistola en el hueco de su barbilla. Sus ojos ruedan como un caballo asustado, tratando de alejarse de mí. No te muevas, digo en una voz que no suena como si fuera la mía. Ella casi no se mueve, excepto sus ojos. Se mantienen girando aterrorizados de mi cara al cielo. Flexionar y liberar. Un simple movimiento, un tic. Puedo oler su aliento también, caliente y amargo. La empujo lejos de mí. Ella cae de nuevo, jadeante como si hubiera sufrido de asfixia. Vamos, digo, llévatelo. Hago un gesto hacia el regulador, que sigue gimiendo y agarrándose el muslo. Y vete. Se lame los labios nerviosamente. Sus ojos se lanzan al hombre en el suelo. Antes de que cambie de opinión, agrego. Ella no duda luego de eso. Se pone de rodillas y pasa el brazo del regulador sobre sus hombros, ayudándolo a ponerse en pie. La marca de en sus pantalones es negra. Se extiende de la mitad del muslo hasta la rodilla. Me encuentro esperando cruelmente que el sangre antes de que pueda hallar ayuda. Vamos, le susurra Lu, sus ojos aún en mí. Los observo mientras ella y el regulador se van cojeando calle abajo. Cada uno de sus pasos es interrumpido por un llanto de dolor. Tan pronto como la oscuridad los oculta, exhalo. Me vuelvo para mirar a Coral sentándose, frotándose su cabeza. Estoy bien, dice cuando voy a ayudarla. Se pone en pie balanceándose. Parpadea varias veces, tratando de aclarar su visión. ¿Estás segura de que puedes caminar? Pregunto mientras ella asiente. Vamos, digo. Tenemos que hallar nuestro camino fuera de aquí. Lu y el regulador nos dan nuestra primera preocupación. Si no nos apuramos en cualquier minuto estaremos rodeadas. Siento un profundo espasmo de odio, pensando en el hecho de que Tak compartió su cena con Lu hace solo unos días atrás. Pensando en el hecho de que Lu aceptó eso de él. Gracias a Dios, hacemos nuestro camino a la frontera de la pared sin toparnos con ninguna patrulla. Y hallamos una escalera de metal oxidada que lleva hasta el paseo de los guardias, que también está vacía. Debemos estar en el extremo sur de la unidad ahora, muy cerca del campamento y la seguridad que está concentrada en las zonas más pobladas de Guariburi. Coral sube las escaleras temblorosa y voy tras ella, para asegurarme de que no se caiga, pero ella rechaza mi ayuda y da tirones alejándose de mi mano en su espalda. En pocas horas mi respeto hacia ella ha aumentado diez veces. Cuando alcanzamos el paseo, la alarma en la distancia finalmente se detiene y el repentino silencio es atemorizante. Un grito silencioso. Ponerse del otro lado de la pared es complicado. El descenso desde la cima son unos buenos cinco metros, sobre una ladera empinada, de grava suelta y roca. Voy primero balanceándome, mano sobre mano en uno de los focos inhabilitados. Cuando me dejo ir y caigo al piso me deslizo a unos cuantos pies, mis rodillas suenan y siento la grava a través de la tela de los pantalones. Coral viene después de mí, su cara pálida con concentración, aterrizando en un pequeño grito de dolor. No sé qué esperaba. Temía que los tanques ya fuesen llegado, que encontraríamos el campamento consumido por el fuego y el caos. Pero se extiende frente a nosotras, como siempre, en un vasto campo de tiendas de campaña y refugios. Más allá, a través del valle, hay altos acantinados, coronados por una masa de árboles. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Dice Coral. Sé que sin que lo pregunte ella se refiere antes de que las tropas lleguen. No lo suficiente, digo. Nos movemos en silencio hacia las afueras del campamento. Caminar el perímetro seguirá siendo más fácil que atravesar la masa de personas y tiendas. El río sigue seco. El plan obviamente falló. Raven y los otros no lograron desactivar la presa. Eso no importa mucho en este punto. Todas estas personas sedientas, agotadas, débiles, serán fáciles de acorralar. Y, por supuesto, fáciles de matar. Para cuando volvemos al campamento de Pipa, mi garganta está tan seca que me cuesta tragar. Por un segundo, cuando Julián corre hacia mí, no reconozco su rostro. Es una colección de sombras y formas. Detrás de él, Alex se voltea del fuego. Encuentra mis ojos y se dirige hacia mí, boca abierta, con manos extendidas. Todo se congela. Yo sé que todo ha sido perdonado. Extiendo mis manos. Extiendo mis brazos hacia él. ¡Lena! Entonces Julián me está arrastrando con sus brazos. Y vuelvo a mí misma, presionando mi mejilla contra su pecho. Alex debe de haber estado alcanzando a Coral. Lo escucho murmurándole. Y mientras me alejo de Julián, veo a Alex llevándola a una de las fogatas. Estuve segura solo por un segundo que estaba alcanzándome. ¿Qué pasa? Pregunta Julián, acunando mi cara e inclinándose un poco. Así estamos ojo a ojo. Bram nos dijo. ¿Dónde está Raven? Digo interrumpiéndolo. ¿Estoy justo aquí? Ella sale de la oscuridad y de pronto estoy rodeada. Bram, Hunter, Tag, Pipa, todos hablando de una vez, disparándome preguntas. Julián mantiene una mano en mi espalda. Bram me ofrece un trago de una botella de plástico de jugo, que está prácticamente vacío. Lo tomo agradecida. ¿Está Coral bien? ¿Estás sangrando, Lena? Dios, ¿qué sucedió? No hay tiempo. El agua había ayudado, pero las palabras seguían atoradas en mi garganta. Tenemos que irnos. Tenemos que tomar todo lo que podamos y tenemos que... Más despacio, más despacio. Pipa levanta ambas manos. La mitad de su rostro es iluminado por el fuego. La otra está sumergida en la oscuridad. Pienso en Lou y siento náuseas. Mitad persona. Una traidora de dos caras. Comienza por el principio, dice Raven. Tenemos que luchar, digo. Tenemos que entrar. Pensamos que había sido tomada, dice Tag. Puedo decir que ha estado ansioso. Todos lo están. Todo el grupo está cargado con mala electricidad. Después de la emboscada. ¿Emboscada? Repito con brusquedad. ¿Qué quieres decir con emboscada? Nunca llegamos a la presa, dice Raven. Alex y Bestia consiguieron su despegue bien. Estábamos a media docena de pies de la pared cuando un grupo de reguladores fueron hacia nosotros. Era como si estuvieran esperando. Habíamos fallado si Julián hubiera visto el movimiento y dado alerta temprana. Alex se une al grupo. Coral se puso en pie con torpeza. Su boca una línea delgada, oscura. Creo que ella luce más hermosa de lo que nunca la he visto. Mi corazón se aprieta una vez, ajustando en mi pecho. Puedo ver por qué Alex le gusta a ella. Tal vez también porque él la ama. Llegamos de vuelta aquí. Pipa señala arriba. Entonces Bram apareció. Estábamos debatiendo a dónde ir a buscar. ¿Dónde está Dani? Me doy cuenta por primera vez que ella no está en el grupo. Muerta, dice Raven, evadiendo mis ojos. Y Lu fue capturada. No pudimos llegar a ellos a tiempo. Lo siento, Lena. Termina ella con voz suave y mira hacia mí de nuevo. Siento otra oleada de náuseas. Envuelvo mis brazos alrededor de mi estómago mientras pienso si puedo presionar profundo hacia abajo. Lu no fue capturada. Mi voz sale como un ladrido. Y ellos estaban esperando por ustedes, los reguladores. Fue una trampa. Hubo un segundo de silencio. Raven y Tak intercambian una mirada. Alex es el único que habla. ¿De qué estás hablando? Es la primera vez que me habla directamente desde esa noche en los bancos. Después de que los reguladores quemaran el campamento. Lu no era lo que pensábamos que era, digo. Lu no era quien pensábamos que era. Ella ha sido curada. Más silencio. Un agudo y chocante silencio. Finalmente Raven estalla. ¿Cómo lo sabes? Vi la marca, digo. Repentinamente estoy exhausta. Y ella me lo dijo. Imposible, dice Hunter. Yo estaba con ella. Fuimos a Maryland juntos. No es posible, dice Raven lentamente. Ella me dijo que se apartó del grupo un tiempo pasando tiempo en los hogares. Ella solo se fue por pocas semanas. Hunter mira a Bram para que lo confirme. Bram asiente. Eso es suficiente. Julián habla suavemente. Alex lo mira. Pero Julián está bien. Es tiempo suficiente. La voz de Raven es tensa. Continúa Elena. Están trayendo tropas. Digo. Y una vez que las palabras dejan mi boca siento como si me dieran un puñetazo en el estómago. Hay otro momento de silencio. ¿Cuántas? Demanda Pipa. Diez mil. Difícilmente puedo decir las palabras. Hay una brusca inhalada de aliento. Jadeos de todo el círculo. Pipa se mantiene especialmente centrada en mí. ¿Cuándo? Menos de veinticuatro horas, digo. Si ella estaba diciendo la verdad, dice Bram. Pipa pasa una mano por su cabello haciendo picos. No lo creo, dice ella. Pero añade inmediatamente. Estaba preocupada de que algo como esto sucediera. Demonios, la mataré, dice Hunter. ¿Qué hacemos ahora? Raven aborda el comentario de Pipa. Pipa está en silencio por un segundo mirando al fuego. Luego se despierta. No haremos nada, dice firmemente, sus ojos barriendo deliberadamente al grupo. Tag y Raven hasta Hunter y Bram. A Bestia y a Alex, Coral y Julian. Finalmente sus ojos se encuentran con los míos e involuntariamente los bajo. Es como si una puerta se hubiera cerrado en su interior. Por una vez no está estimulando. Raven, tú y Tag liderarán al grupo en una casa segura solo fuera de Harvard. Sommer me dijo cómo llegar ahí. Algunos contactos de la resistencia estarán ahí dentro de pocos días. Tienen que esperarlos. ¿Qué hay de ti? Pregunta Bestia. Pipa se aleja del círculo. Entra a la estructura de tres lados en el centro del campamento y avanza hacia el refrigerador viejo. Haré lo que pueda aquí, dice ella. Todos hablan al mismo tiempo. Y Bestia dice, me quedaré contigo. Tag estalla. Eso es suicidio, Pipa. Y Raven dice, no eres rival para diez mil soldados, serás acribillada. Pipa levanta una mano. No, no planeo luchar, dice. Haré lo que pueda tratando de difundir la voz. Trataré de limpiar el campamento. Pero no hay tiempo. Coral habla. Su voz se chillona. Las tropas ya están en camino. No hay tiempo para mover a nadie. No hay tiempo para difundir la voz. Dije que haré lo que pueda. Ahora la voz de Pipa se ha vuelto brusca. Quita la llave alrededor de su cuello y abre el cierre del refrigerador, quitando comida y equipamiento médico de las repisas oscuras. No queremos ir sin ti, dice Bestia obstinadamente. Nos quedaremos. Te ayudaremos a limpiar el campamento. Harán lo que yo diga, dice Pipa, sin voltearse a enfrentarlo. Se pone en cuclillas y saca las mantas de debajo de la mesa. Irán a casa segura y esperarán a la resistencia. No, dice él. No lo haré. Sus ojos se encuentran. Un diálogo sin palabras fluye entre ellos. Al final Pipa siente. Todo bien, dice ella. Pero el resto de ustedes necesitan despejar. Pipa. Raven comienza a protestar. Pipa se endereza. No discutan, por favor, dice. Ahora sé de dónde Raven aprendió su dureza, su forma de conducir a las personas. Coral está bien sobre una cosa. Pipa sigue en silencio. Casi no hay tiempo. Los espero fuera de aquí en 20 minutos. Ella barre alrededor con sus ojos, del círculo otra vez. Raven toma las promisiones que pienses que necesites. Es un día de caminata hasta la casa segura. Más si tienes que eludir a las tropas. Tak, ven conmigo. Te haré un mapa. El grupo se rompe. Tal vez sea el cansancio o el miedo. Pero todo parece pasar como si fuera un sueño. Tak y Pipa están inclinados sobre algo discutiendo. Raven está enrollando comida en las mantas, atándola con viejos cordones. Hunter me insta a tener más agua y luego de pronto Pipa está presionándonos para irnos. ¡Vamos, vamos! La luna brilla con fuerza en los caminos en zig-zag en las colinas, de color rojizo seco, como si estuviera con sangre seca. Dispara una última mirada hacia abajo al campamento, al mar de sombras retorciéndose. Personas, toda esa gente, quienes no saben incluso cuál cerca están las armas y las bombas y las tropas. Raven debe sentirlo también. El nuevo terror en el aire. La proximidad de la muerte. La forma en que un animal debe de sentirse cuando es atrapado en una trampa. Ella se voltea y grita hacia Pipa. ¡Por favor, Pipa! Su voz sale de la ladera desnuda. Pipa está parada al fondo del sucio camino, mirándonos. Bestia está tras ella. Ella sostiene una linterna, que ilumina su rostro desde abajo. Lo esculpa en piedra, en planos de sombra y luz. ¡Vamos! Dice Pipa. No se preocupen, los encontraré en la casa segura. Raven se queda mirándola por algunos segundos y luego comienza a voltearse otra vez. Entonces Pipa llama. Pero si no estoy ahí en tres días, no esperen. Su voz nunca pierde la calma, y lo sé. Ahora, ¿cuál había sido la mirada que había visto ante sus ojos? Estaba detrás de la calma. Era la resignación. Era la mirada de alguien que sabe que va a morir. Dejamos a Pipa atrás, parada en la oscuridad, llena de las entrañas del campamento, mientras el sol comienza a manchar el cielo eléctrico. De todas partes las armas se acercan. Hannah. El sábado por la mañana hago mi visita a Derry Highland. Esto se está convirtiendo en casi una rutina. Estoy feliz de que puedo arreglarmelas para evitar ver a Grace. Las calles están aún en silencio, abrigadas en una temprana niebla matutina. Y estoy feliz también porque las estanterías de la habitación subterránea ya están viéndose más llenas. Cuando regreso a casa, me ducho con agua demasiado caliente, hasta que mi piel se queda color rosa. Me tallo cuidadosamente incluso debajo de las uñas como si el olor de Highlands y de toda la gente que vive ahí se estuviera aferrando ahí. Pero puedo ser demasiado cuidadosa. Si casi fue invalidada por contraer la deliria o solo porque Fred sospechó de ella, no puedo imaginar lo que él me haría a mí o a mi familia si descubriera que la cura no funcionó perfectamente. Necesito saber, para asegurarme, ¿qué le pasó a Cassandra? Fred está pasando el día jugando golf con varias docenas de donadores y partidarios de la campaña, incluyendo a mi padre. Mi madre está reunida con la señora Hargrove en un club para tomar el almuerzo. Les dedico un adiós alegremente a mis padres. Y luego mato el tiempo por media hora, demasiado ansiosa para ver la televisión o hacer cualquier cosa a ese ritmo. Cuando una cantidad suficiente de tiempo ha transcurrido, recojo la lista final de invitados y las ubicaciones para la boda, revolviéndolos todos en una carpeta. No tiene sentido ser discreta sobre a dónde voy a ir. Por eso llamo a Rick, al hermano de Tony, y lo espero en el porche de enfrente hasta que trae el auto. A casa de los Hargrove, por favor, digo claramente cuando me deslizo en el asiento trasero. Trato de no inquietarme mucho, no quiero que Rick se dé cuenta de que estoy nerviosa. No quiero que pregunte nada, pero no me presta atención en absoluto. Mantiene los ojos en la carretera. Su cabeza calva, ubicada arriba del cuello de su camisa, me recuerda a un huevo rosado e hinchado. En la casa de los Hargrove, los tres coches no están en el camino de entrada. Están muy lejos, algo muy bueno. Espera aquí, le digo a Rick. No tardaré. Una chica que reconozco del personal doméstico abre la puerta. No puede ser más que unos pocos años mayor que yo, y tiene una permanente mirada de sospecha, como un perro apaleado muchas veces en la cabeza. ¡Oh! Dice cuando me ve en la puerta. Ella duda, claramente insegura de dejarme entrar. Empiezo a hablar inmediatamente. Corrí hasta acá lo más rápido que pude. ¿Puedes creer que después de todo mi mamá olvidó traer los planos al almuerzo? La señora Hargrove necesita la aprobación en los planos de la sala, por supuesto. ¡Oh! La chica dice de nuevo, y frunce el ceño. Pero la señora Hargrove no está aquí, está en el club. Dejo escapar un gemido aparentando sorpresa. Cuando mi mamá dijo que iban a almorzar, yo asumí. Ellas están en el club. Repite nerviosamente. Se aferra a esa pieza de información como una tabla de salvación. ¿Soy tan estúpida? Digo. Y por supuesto no tengo tiempo de correr al club ahora mismo. Tal vez yo se los puedo dejar a la señora Hargrove. Yo se los puedo entregar si quiere. Ofrece. No, no tienes tiempo para hacerlo. Digo rápidamente. Chupo mis labios. Si solo pudiera entrar por un minuto, le dejaré la nota rápida. Tablas de seis y ocho pueden que me ayuden. Y tal vez también necesite cambiarlas. Estoy segura de qué hacer con el señor y la señora Kimball. La chica se hace a un lado para dejarme pasar. Ok, por supuesto. Pase. Ella dice abriendo la puerta un poco más para que entre. Paso frente a ella. A pesar de que he estado en la casa de los Hargrove varias veces, la casa se siente diferente sin sus dueños presentes. La mayoría de las habitaciones están oscuras y está tan callado que puedo escuchar el crujido de unos pasos más arriba. El roce de unas telas en varias habitaciones a la distancia. La piel de mis brazos se pone de gallina. Es genial la sala, pero también toda la sensación del lugar, como si toda la casa estuviera reteniendo la respiración. Esperando el desastre. Ahora que estoy aquí, no sé por dónde empezar. Fred debe de haber guardado registros de su casamiento con Cassie. Y probablemente de su divorcio también. Nunca he entrado en su estudio, pero él me lo ha enseñado. Solo la primera vez que vine aquí. Así que hay una grande posibilidad de que cualquier documento que guarde se encuentre ahí. Pero primero tengo que deshacerme de la chica. Muchas gracias, le digo cuando me introduce a la sala. Le enseño mi mejor sonrisa. Solo voy aquí abajo y escribo una nota. ¿Tú le dices a la señora Hargrove que los planos están en la mesita de café, sí? Le digo esperando que lo tome como una señal para que me deje sola. Pero ella solo siente y se queda ahí mirándome sin decir nada. Estoy improvisando ahora, aferrándome a cualquier excusa. ¿Puedes hacerme un favor? Aprovechando que estoy aquí, ¿puedo subir las escaleras y tratar de encontrar las muestras de colores que le prestamos a la señora Hargrove tiempo atrás? El florista los necesita de nuevo y la señora Hargrove dijo que los dejó para mí en su cama. Probablemente en el escritorio o algo así. ¿Las muestras de colores? Sí, es un gran libro, le digo. Y luego, como ella no se ha movido aún, agregó, yo te esperaré aquí mientras las traes. Al fin me deja sola. Espero a escuchar sus pasos retirándose en las escaleras antes de aventurarme por el pasillo. La puerta del estudio de Fred está cerrada, pero afortunadamente no tiene seguro. Me deslizo dentro y cierro la puerta silenciosamente. Tengo la boca seca y mi corazón está latiendo fuertemente en mi garganta. Tengo que recordarme que no he hecho nada malo, al menos hasta ahora. Técnicamente, esta es mi casa también, o lo será muy pronto.